Saludos a todos nuestros espectadores desde el circuito de Mugelo Ya hay un gran bullicio en el paddock y en unos minutos dirección de carrera comenzará como de costumbre la sesión clasificatoria A pesar de las nubes que se están formando las condiciones en pista siguen siendo buenas y la carrera debería ser en seco Muy buenas a todos amigos de Youtube, bienvenidos a un servidor Caps comentando y aquí estamos para darle candela al MotoGP17 Vamos a ver como nos va hoy, hoy tenemos Mugelo chicos en cuanto a gran premio para pues disputar Vamos a cargar pues evidentemente los reglajes agresivos ¿vale? Porque en un principio no tiene pinta de que vaya a llover aunque está el día un poco nublado Y bueno pues ya sabéis, vamos a salir a la pista, vamos a rodar como sabemos y vamos a ver como nos va en este gran premio Chicos empezamos Mugelo chicos en cuanto a gran premio Bueno chicos ahí estamos para darle candela a este gran premio de Mugelo, a este gran premio italiano Vamos a ver como nos va en el día de hoy chicos, tengo que deciros que estoy un poquillo regulero, ya lo comenté ayer por Twitter Que estoy ahí un poquito con un trancazo curioso Y bueno pues vamos a partir como la Mahindra más arriba, como de costumbre por detrás de Dalaporta, una fila más por debajo ¿no? Pero bueno, es una buena posición como digo de partida, veremos a ver, espérate que me ha dicho, ahí está que ponga la primera Y venga vamos ahí, vamos ahí chavales con todo Madre mía, joder pues con la primera salgo volando ¿eh? Muchas gracias al que me ha dicho ahí en los comentarios, bueno me lo dijo por redes sociales, por Instagram Me comentó que me tiramos la primera de inicio, porque salimos mucho más rápido y joder, no hay ni punto y comparación ¿eh? Increíble ¿eh? En la primera, en la misma recta ya nos hemos puesto decimoquintos Hemos adelantado como 7-8 Y bueno pues como veis ahí empezamos muy bien este gran premio Evidentemente es un gran premio que pues vamos a sufrir más que el anterior, porque en el anterior había lluvia Pese también a pues la amonestación que tuvimos y demás Pero bueno, fue un gran premio, ya sabéis cuando llueve, pues quieras que no la CPU como que compite de otra manera, es más fácil ¿no? Comentaros que bueno, para los que seguís también la serie de Fórmula 1 En Fórmula 1 comenté que iba a poner en esta serie y en la misma de Fórmula 1 menos vueltas ¿vale? Pero he estado leyendo un poco el feedback de algunos de vosotros Y en su mayoría nadie me ha dicho que le gusta bien, le gusta ese cambio Y la mayoría prefieren pues más vueltas, prefieren como lo estamos haciendo hasta ahora Que no lo tocáramos, que estaba siendo muy guapo y que estaba bien así Así que bueno, pues en este vídeo en un principio tenía pensado también hacer el recorte Y hacer pues en torno a 4 o 5 vueltas por gran premio Pero visto el feedback, pues creo que lo voy a dejar así como estamos Con el mínimo porcentaje de vueltas, que en este caso pues son 10 Pero habrá otro gran premio de los que pues sean 12 o incluso 14 o más Espérate porque hemos cogido esto fatal He intentado no acelerar para que no nos penalicen Y bueno, aumentamos muy bien ¿eh chavales? Vamos, sextos Hay que aprovechar bien esta curva sin comernos a nadie ¡Buah chaval! Increíble como le hemos pillado a esa chicán Y nos ponemos ahí por la derecha de Martin a ver si podemos adelantar aquí Pero va a estar jodido, he intentado adelantarle por fuera Y la ha liado parda porque me ha abierto demasiado Y el de detrás se me ha acercado un poco Pero oye, no ha ido tan mal, tan mal Seguimos ahí la estela de Martin, que ahora la adelantamos Y vamos a por mil chavales, madre mía, como estamos corriendo en este gran premio Es un gran premio y como digo, pues bueno Perdón por el tema este de la voz Voy a intentar no doser pero Si no es que me de vez en cuando pues tengo que ¿Cómo se llama? No sé, no sé Pero en fin, ponerla un poquito más suave, ya me entendéis Y bueno, pues como os decía Vienen unos gran premios que son un poquito más cómodos de cara pues a competir Donde prima más quizá la habilidad por encima de la calidad de la moto Ahí hemos chocado con Martin, perdón Y cuidado porque ya con McPee tuvimos una pelea curiosa Creo que fue en el gran premio de las Américas Y vamos a ver aquí como nos va De momento vamos quintos, vamos muy bien Estamos corriendo muy rápido Para lo que solíamos hacer en los primeros gran premios Pero como digo, Termas de Riondo, el circuito de Jerez Son gran premios que se sufren un montón Que ahí donde se prima evidentemente la habilidad como en todos La habilidad del piloto Pero, guau chavales, espera, 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 espera Madre mía, medio segundo de penalización Es que eso es normal, tío Me he metido ahí a cortar el césped Lo he visto un poquito alto Guau chavales, que eso es normal pero profundo Ya he dicho que los rewind no voy a utilizarlos A menos que sea culpa de la CPU Y sea algo que haya hecho la CPU en plan Ultra falso O rollo que a veces que entran muy fuertes en las curvas Y nos arrollan O cosas así, ¿no? O que deberían habernos dado paso y no nos lo dejan Porque ya sabéis que, bueno, la CPU al final pues no son robots Y quieras que no, pues a veces fallan, ¿no? Pero ahí no, ahí ha sido totalmente cagada mía Pues nos jodemos y ya Así que vamos a ver porque, como digo, con Max Si vamos a tener una pelea curiosa Me gustaría entrar aquí Ah, no, es Martin Ok Me gustaría entrar aquí en la zona esta de chican De bonus, como yo la llamo Sin problema Y parece que sí Que entramos fuertes Y de hecho, fijaos ¿Cómo se nota ese cambio? Donde la CPU frena Nosotros no tenemos por qué frenar Porque si la pillas bien no hace falta Y, madre, hasta luego Hasta luego Esta curva la tengo que aprender a coger mejor Porque vaya tela, ¿eh? Vaya manera de joder lo que habíamos ganado ahí en esa chican, ¿eh? Pero bueno Vamos, cuartos De momento el rebufo, el de atrás, no me lo pilla Martin Aunque viene McPhee y Martin ahí dando guerra Y bueno, por delante se me escaparon un poquito Está primero Canet Creo que Mir es el que está tercero Pues no, está Bulega Mir ha adelantado a Bulega Y se ha puesto Bulega tercero Y mira, mira cómo llegan aquí en esta recta Dios, que la moto no me frena, lo suficiente, ¿eh? Mira, guau, chaval No sé quién es el que ha empujado ahí a McPhee Pero, madre mía, tú Y aquí no nos hemos caído de milagro, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí porque estamos rodando Que parecen esto las motos choques Vamos ahí, McPhee que nos da ahí un besito De momento mantenemos la quinta posición Ya sabéis que con la penalización Pues posiblemente bajemos hasta tres posiciones Porque estamos todos muy pegados Veremos a ver si podemos ir separándonos poco a poco Era Migno el que le metió ahí un buen besito cariñoso ahí a McPhee Como nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Un poco nuestra línea Pues ahí estamos detrás de Migno Aquí hemos podido adelantar un poquito Vamos a ver si podemos pillarle por dentro Vale, pues ahí estaría Conseguimos adelantarles Y bueno, pues la verdad es que estoy deseando también De que lleguen lo que viene siendo Las mejoras del motor Y yo creo que con esa mejora Vamos a dar bastante más guerra con la Mahindra Me he dado cuenta La verdad que pues la experiencia en la pasada temporada Y lo que llamamos de esta Me ha demostrado que a priori Lo importante es mejorar la moto Por encima del piloto El piloto está bien Cuando a lo mejor pues tienes Lo que es el garaje repleto de mejoras Y de sobra pasta Pues entonces gastas créditos en ir mejorando el piloto Porque al fin y al cabo Esas pequeñas mejoras del piloto Que son minúsculas En comparación con lo que puedes llegar a ganar Mejorando alguna parte de la moto Lo bueno es que se van a mantener en el tiempo O sea, en el futuro Pues si cambias de categoría Si cambias de moto Aunque sea la misma categoría Pues se van a, como digo Mantener en el tiempo Y quieras que no Pues eso es algo bueno De cara pues a la carrera en sí Y a la progresión del piloto como tal Vale, esta vez hemos cogido mucho Pero que mucho mejor la curva, chavales No hay color De hecho nos pegamos bastante a micro en la salida Y bueno, no creo que le pillemos rebufo Pero ahí, ahí, ahí estamos Y bueno, pues como os decía Creo que hay que priorizar la mejora de la moto Sobre todo si partes con una moto como la nuestra Que es una mierda Pero, pero conforme te vayan sobrando créditos y tal O cuando llegues al máximo de esa mejora Pues ahorrar o para otra moto O para ir también mejorando un poquito al piloto en sí Aunque yo creo que lo suyo es priorizar Como digo, el tema de Al principio, sobre todo en las primeras categorías Sobre todo en la primera, en moto 3 Yo creo que es mucho más importante priorizar La mejora de la moto Por encima del piloto Chicos, porque Porque es lo que os comento La mejora del piloto sí Están ahí para siempre Pero es que son tan minúsculas Que es que apenas se nota Yo creo que una mejora del motor Y mira que la Mahindra Ya la tenemos En cierta medida Mejorada Un poco, eh O sea, no es un parado Mucho menos lo que era antes Que bueno Que nos permite dentro de lo que cabe Entre otras cosas Ser la mejor Mahindra Que hay ahora mismo en competición Me imagino que las motos de los rivales También irán mejorando Como ocurre en Fórmula 1 Aunque aquí no podemos ver la progresión Un poco de 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 la mejora De cada monoplaza Como ocurre en Fórmula 1 Aquí no Aquí en las motos No nos dice nada No sabemos si están mejorando Que es lo que están invirtiendo Pero hombre Se supone que sí Que también estarán invirtiendo Y por ello creo yo que Da la puerta Es la única Mahindra Que está por encima nuestra Porque yo creo que habrá invertido Un poquito más que los otros Y por esas razones Siempre queda por encima La verdad Pero bueno De momento vamos Una muy pero que muy buena posición Hay que mantenerse así La verdad que vienen por atrás Pues bastante Bastante pegados Aquí podría haber entrado más fuerte Porque al final He tenido que frenar mucho Porque me metía dentro De lo que viene siendo La curva del piano Y bueno Vamos a ver aquí Si hacemos bien esta trazada Chicos Y podemos aprovecharnos de ella Para pillar a A Bulega Pues ahí lo veis Pillamos a Bulega Chicos No hace falta casi Ni pillar rebufo Y vamos a intentar No venirnos mucho arriba Cuidado 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 Madre mía Me ha hecho ahí un extraño La moto El neumático trasero Me ha pegado ahí Un salto rarísimo Pero bueno De igual manera Podemos ponernos por delante De este hombre Del señor Bueno Bulega Porque ahí veis En el tiempo intermedio Que estaba mal Nos daba un tiempo intermedio anterior Y yo voy a intentar Cerrar aquí a Bulega O sea El que me quiere adelantar Va a tener que Que esforzarse bastante Por dentro Me intenta adelantar ahora Buah Pues yo si que va a poder adelantar Madre mía Que velocidad chaval Pero que no corre tanto Vaya rebufo Me ha pillado ¿No loco? Uf Aquí nos hemos salido Como canes Hasta luego Pero venga va Que estamos rodando Demasiado bien La verdad que es un gran premio Que siempre me ha gustado un montón Este gran premio Italiano Cuidado que no nos han penalizado ahí Pero hemos Hemos salido por segundos De la trazada Pero bueno Nos mantenemos en la cuarta posición Y joder chaval No me estoy ni creyendo Que estemos rodando tan bien Como os digo Es un gran premio En el que yo creo que Prima mucho más La habilidad Por encima de la calidad De la moto Y eso lo podemos ver Sobre todo en temas Del bonus ¿No? Que hay un par de zonas Del gran premio Donde la máquina Quizá Pues aproveche Y frena un poquito más De la cuenta Y aquí pues si Si sabes coger y ir En esas zonas Como por ejemplo Como por ejemplo Esa última curva Que hemos pillado La trazada Pues puedes aprovechar Y rascarle Algunos Algunos Metrillos Ahí al Al que está enfrente De momento Estamos cuartos Que es una posición Muy buena En absoluto Mi objetivo Era quedar por aquí Ya sabéis que el objetivo Era quedar Decimos Lo malo es que En la anterior En premios Hemos marcado Una muy buena Carrera Quedamos segundos Como sabéis Por culpa de la penalización Si no habríamos quedado primeros Y quieras que no Ahora competir otra vez Y quedar entre Los cinco primeros Por ejemplo Pues eso puede hacer Que las expectativas De nuestro sponsor Cambien De hecho En un principio Este año Firmamos Con un sponsor Que bueno Que no iba a ser el mejor En cuanto a premios Por cumplir objetivos Porque no me veía yo Con mucha calidad Para poder cumplir Muchos objetivos Durante la temporada Pero estamos viendo Como la moto Está reaccionándola muy bien Estos gran premios No están saliendo nada mal Y bueno Pues hay que ir viendo También esas últimas mejoras Que iremos implementando A ver como va sintiéndole la moto Y a ver si eso también Nos ayuda Pues a escalar posiciones Y mantenernos arriba También teniendo en cuenta Nuestro compañero Que ya sabéis Que este año es nuevo Que el que teníamos la temporada pasada Pues lo hemos tenido que dejar Porque no teníamos suficiente money Para mantenerle Porque pedía un sueldo bastante alto Y bueno Pues de momento estamos cuartos Y pillando el rebufo a esta gente Y como veis Ahí les pillamos Les adelantamos Y nos ponemos primero No lo sé Pero esto no me mola No me mola Porque entrar aquí Es que ellos no frenan Tío O sea No me pueden entrar a frenar tan tarde O sea Que tienen La mejora de la frenada a tope O algo Porque es que yo no entiendo Tío Yo creo que sí Igual han priorizado La mejora de la frenada Porque macho Yo freno 3 horas antes Y acabo luego Llegando más lejos Aún frenando Que ellos en la curva Madre mía Cuidado con ese piano No he estado a puntito ahí De que nos finalizaran Me meto por dentro Que me adelantan Va a tener que ser por fuera Y no lo van a hacer Porque se van a abrir Demasiado en la curva Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado Cuidado Gaps Concéntrate Que llevamos 6 vueltas Y quedan tan solo Pues 4 Y lo tenemos ahí casi hecho Aquí freno demasiado Ahí no he aprovechado Demasiado esa oportunidad Pero chavales Que vamos primero Madre mía Vaya carrero Nos estamos marcando Desde aquí Y volver otra vez A agradecer al suscriptor Que me comentó Lo del tema de poner La marcha primera Espero que ya lo haga A partir de ahora siempre Porque Dios Eso se ha notado un huevo Normalmente siempre Pues tengo que llegar A la primera curva Ahí arriesgando al máximo Que también lo hice Porque hombre Si podemos rascar ahí Alguna posición más Eso que nos llevamos Pero mirad que no El salir de primera Se ha notado un montón La verdad Y lo veo un poco raro Porque eso debería Si está automático Debería hacerlo automáticamente La máquina No tener que hacerlo Tú por ella Pero joder Ahora que se sabe Pues se agradece Vamos a ver aquí Porque Digno Nos tiene ahí Un buen duelo Entre manos Y aquí no he podido Coger muy bien la trazada Porque Como veis ahí en pantalla Pues estaba muy Muy cerrado Pero venga va Seguimos a tope Madre mía Se ha liado barda Tenía ahí un problema Con la capturadora Y en fin Mira la que se ha liado Pero bueno Nos ha adelantado Tenemos de todos modos oportunidades Vamos de momento Vamos de momento Terceros Tenía ahí un pequeño Problemilla Pero venga va Que no se diga Que podemos conseguirlo Va Vamos a intentar pillarles El rebufo de nuevo ¿Cómo? 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 Madre mía Canet Cómo nos la ha jodido ahí Digamos súper rápido Es ahí el rebufo Otra vez A frenar aquí Con cabeza Porque es que Fijaos Yo creo que tienen que tener 100% La mejora en la frenada Al máximo Tío Ya de por sí Su moto tiene que frenar un montón Pero es que no veas ¿Cómo frenan En la entrada En la curva Tío Es increíble O sea Es que yo me voy Debo frenar tres horas antes Porque si no No llego Y todos ellos Apuran un montón Y es exagerado Pero también es algo Que hacen Todas las motos En sí O sea Independientemente De la calidad de la moto Yo cuando compites Contra Magindras Y tal más atrás También frenan Apurando al máximo Tío Te sale súper bien No sé Es un poco pues La CPU Que ya sabéis Que tiene mucho que mejorar Yo creo En lo que a motos GPS se refiere Y Ya solo No solo por el tema este De la frenada Sino Las zonas Estas bonus Que yo las llamo De la CPU Al final no se aprovechamos Porque la CPU No lo hace bien Y en fin Hay muchas zonas En las que pues Tiene que seguir progresando Como tal Pero bueno Tengamos paciencia Aunque ya os digo Que desde mi experiencia MotoGP Que llevo grabando En Youtube Desde MotoGP15 En mi anterior canal No ha cambiado Mucho La verdad Si es cierto Que ha cambiado Lo que viene siendo Un poco Pues Los menús Y las opciones Desde fuera Que te brindan En la carrera Pero lo que es La conducción Y demás Yo lo siento Prácticamente igual Lo quito porque Madre mía Pero Aquí lo he hecho regular Cuidado aquí Porque El que va primero Que no Si es No sé quién es La verdad Pues se nos está escapando Y Kaner aquí Nos ha jodido Pero bien Tío Pero bien Nos ha jodido Kaner Vaya tela Loco Vaya manera de jodernos Se nos ha puesto justo Delante ahí En la trazada Y hemos chocado Con él por atrás Vaya No sé cómo nos hemos caído Siquiera de la moto Pero venga va Que estamos rodando ahora Un poquito peor Que de costumbre Vamos a intentar centrarnos Y venga va ¿Qué ponemos? Vamos a ponernos detrás de Kaner Y venga con fuerza chavales Que le pillamos el rebufo Y lo adelantamos mucho Antes de llegar a la A la A la curva Y le veis Que vamos pillando poco a poco El rebufo Es que el rebufo Es increíble El cambio Parece que llevo ahora Un No sé Una onda De De moto Que ve increíble Bueno pues vamos a frenar Por aquí ya Como os digo Para pues Apurar lo mínimo Fíjate eh La he cogido ahora Perfecta Bueno y de hecho Me ha salido bastante bien Pero es que ellos Apuran un montón Tío O sea Es increíble todo lo que apuran Y lo bien que les sale la frenada Seguimos aquí Ahora nuestro Ahí estamos De momento quedan Pues dos vueltecitas chicos Bueno esta y dos más Ya sabéis Vamos a ver eh Porque está Está la cosa tensa Está Migno Que es el que va primero Yo creo que una Una buena distancia Con el tema este De De la penalización Lo tendríamos que hacer Increíble Para Para poder acabar En En podio Porque están los tres de atrás Los dos de atrás Muy pegados Así que Está complicado Yo Yo pienso que Que después de la carrera Vamos a firmar Una cuarta posición Que como digo No está mal eh O sea No os penséis Nos van a realmente A pagar lo mismo Quedemos más abajo Más arriba Lo único que se va a joder Al fin y al cabo Pues es un poco Los objetivos Ya que si como digo Solemos quedar muy arriba Van a venir Y nos van a actualizar Los objetivos Lo bueno es que sí Que es cierto que vale Que sí nos lo actualizan Y nos pagan más entonces ¿No? Pero que ahora mismo Ahora mismo Da igual realmente Creo que el objetivo Era quedar décimos Para arriba O sea que Si quedamos décimos Nos van a pagar lo mismo Que si quedamos primeros Lo único es lo que os comento Del cambio ¿No? Que en cierta medida Pues eso Si estamos viendo Que no está saliendo Nada mal Viene bien Lo que pasa es que claro Es que en todos los gran premios No es tan fácil Por así decirlo Rendir bien Con esta moto ¿No? Entonces es un arma Un poco de doble filo Por eso como digo Pues hay que tener cuidado Ahora con las mejoras Que nos vayan a implementar En el contrato No vaya a ser Que nos pongan una mejora Tienes que quedar Tienes que quedar Cuarto en todos los gran premios Entonces Vamos pues Trabajo sin frenos ¿No? Pero vamos a ver chicos Porque como digo Finalizamos la octava vuelta Entramos en la penúltima vuelta Ahora chicos Vamos a ver Como nos va Amigno que no le pillamos El rebufo ni queriendo Estamos sacando una distancia Respecto al tercero Y al cuarto Bastante buena Yo creo De hecho Si nos mantenemos así Igual podemos conseguir Acabar en podio Estaría Fabulosamente bien Vale aquí pues Nos dejamos llevar Y venga Salimos ahí a fuego Creo que me he mantenido La distancia Respecto a A Amigno Aquí me he abierto demasiado Eso nos va a pasar factura En el trono Y venga Intentamos salir a fuego Por aquí también Venga va Que estamos ahí Chavales Que estamos ahí Vamos a ver aquí La frenada Cuidado el piano No nos vayamos a caer Por tocar piano Que quieras que no Ya se va notando El desgaste de la moto Fijaos el neumático trasero Que no es que tenga Especialmente un desgaste Pronunciado En cuanto a lo que viene siendo Pues la goma El neumático Pero si que es cierto Que está muy caliente Eso que genera Pues básicamente Que el agarre No sea el bueno No sea tan bueno Entonces Pues podamos irnos al suelo Al tocar un piano Con más facilidad O en algún desnivel Donde pues no controlemos Muy bien la moto Teniendo en cuenta también Que evidentemente Partimos con unos reglajes Muy agresivos Para sacar el máximo Partido posible A la Maginda Al fin y al cabo Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Sobre todo ahora Que tenemos como digo El neumático En caliente Pero venga Vamos ahí a muerte Como digo Vamos segundo Estamos rodando muy bien El quinto No le veo la verdad O sea no es donde andará El quinto Pero lo importante Es seguir nosotros A nuestro rollo Concentrarnos Si se nos acercan Los de atrás Pues mira Si nos acercaron Mala suerte Pero estamos haciéndolo Muy pero que muy bien Y yo creo que aquí Podríamos incluso adelantar A Mignop Así os lo digo Así os lo digo Y así va a pasar Así va a pasar Nos ponemos detrás de Mignop Y ojito que se viene Ojito que se viene Hay que frenar Hay que frenar No tengo espacio Para adelantarle Igual por dentro Ojo Ojo que se viene chicos Se viene Se vino Se vino El piano Lo tocamos un poquito Nos hace rirnos demasiado Chaval Madre mía Vaya última vuelta De infarto Vamos a hacer Pues ahí está Nos colocamos primero chicos Madre mía Que carrera Evidentemente No vamos a acabar primeros Al final de carrera Ni de coña Porque Mignop Viene Viene súper Súper Volado Pero me vas a adelantar Por fuera Mignop Me vas a adelantar Por fuera Mignop Me quieres adelantar Por fuera Esperamos ya Fíjate Lo que apura Y lo bien que le sale La trazada Es que entra Ha entrado mejor Que yo incluso Con la Con la frenada Tan lejana Que ha hecho Tan tardía Mejor dicho Cuidado Cuidado Que nos damos Un pequeño tortacito Con Mignop En plan Caricia Te quiero mucho Mignop Todo bien Y seguimos Ahí a muerte Última vuelta Chicos De estas diez vueltas En este gran premio Italiano de Mugelo Vamos ahí No se diga A lo nuestro Ahí estaría Va con todo Chicos Con todo Frenamos Y venga Estaríamos a fuego Hay que frenar Un poquito Dejarse llevar He soltado El acelerador Un poco O sea Bueno si El acelerador Un poquito tarde Y He tenido que frenar Un poquillo Pero ahí en teoría Es que entres bien Y solo con soltar El acelerador Ya pilles bien La trazada No te haga falta frenar Pero estamos yendo Bastante bien Estamos manteniendo La primera posición Pues es que parece Que estamos compitiendo Con otra moto Y a otra dificultad Pero ya os digo Que es la misma Que hace dos gran premios Porque bueno La anterior fue como digo Lluvioso Y quieras que no Pues la lluvia Hace mella Y mucho En la CPU Y se nota mucho El cambio De dificultad De hecho Si yo pudiera saber Que va a llover Pondría de entrada La dificultad Más alta Pero claro Como aquí no te permite Luego cambiarlo Durante el gran premio Ni saliendo Ni entrando Ni cosas raras Pues es lo que hay Pero simplemente Para hacerlo más real Porque es que la CPU Da totalmente sida Y pena Cuando compites Contra ella En lluvioso Es que corren Mucho Pero con mucho menos Bueno pues Migno va a acabar ganando Yo al menos voy a intentar Pasar el primero Pero ya sabéis Con esa penalización Que tenemos Pues va a acabar ganando La carrera Pero bueno Marcamos la La tercera posición Bueno segunda Que le eches Segunda posición Que está muy bien Al menos como digo Entramos los primeros Y ahí está Pues se la lleva El señor Migno Y nos pasa igual Que en el gran premio pasado También llegamos a pasar primeros Pero al final Acabamos segundos No pues ahí veis Segundos A muy poquito A muy poquito Del señor Joan Mir Pero muy contento La verdad O sea hemos corrido De una manera tío Exagerado Como hemos competido Brutal Así que vamos a ir avanzando Y vamos a ver Que nos van contando por ahí Chicos Mira mira que felicidad El tío Estoy contento Es que se le ha salido Se ha salido el pellejo Vaya carrera Vaya gran premio Que nos hemos marcado Con la Mahindra Ya pueden estar contentos Los del club Porque Buah Chaval Impresionante Impresionante Ahora que no se venga muy arriba Que esto es complicado de repetir Bueno pues ahí estamos Hemos cumplido el objetivo Fijaos que nos marcaban Décimoquinto Y hemos acabado segundos Y el objetivo de carrera Para nuestro compi Era acabar 25 Y acabado 33 La verdad que nuestro compi El pobre Pues está ahí Le cuesta todavía bastante Pero bueno Ahí va Bueno pues ahí están Los ingresos que nos han dado Vamos pillando pues más créditos Poquito a poco Todavía tenemos evidentemente Pues por delante Mucha mejora En cuanto al tema este del motor Pero bueno vamos ahorrando Para la próxima mejora Estamos en periodo de traspasos Podemos cambiar las motos Que usamos para competir O simplemente cambiar De patrocinador O de decoración Recuerda que cambiar De patrocinador Supone cambiar la decoración Y cambiar la moto Significa firmar un acuerdo Con un nuevo patrocinador Puede realizar estas operaciones Desde la sección de gestión De equipo de la sede Yo le voy a echar huevos Yo le voy a echar huevos Chavales Vamos a ver Vamos a ver Esto es para moto 2 De momento seguimos en moto 3 El patrocinador De momento marcamos con T-Shot Que fue una decisión Yo creo que pues Pensada Y reflexionada Y en plan para ir Sobre lo seguro Pero y si nos vamos Alpinestar Que si conseguimos La recompensa fija Como veis ahí es más alta Y si cumplimos objetivos La bonificación Es brutal aquí ¿No? O sea aquí el cambio Es el doble de bonificación Cumpliendo objetivos Y aquí está más intermedio En T-Shot ¿No? Me van a dar siempre Una cantidad de fija Que no está mal Me van a dar más Cuando consigo objetivo Aunque realmente Si lo miras bien Me sale más rentable Meterme en Alpinestar ¿No? Y luego estaría esta Que serían 7400 en total Y este 7225 El problema de X-Line Que yo creo que al principio Puede estar bien Pero como fallamos en una carrera Se va a notar Así que yo creo que voy a tirar Por Alpinestar Chicos Además me gusta La verdad que entre las tres marcas Alpinestar es mi favorita Así que vamos a tirar por Alpinestar Seguimos ahí de verde Vamos a terminar la temporada Con esos colores Ya veremos en la siguiente Que es lo que vamos montando por ahí Pero bueno De entrada pues vamos a pasar Alpinestar Espero que os haya gustado la decisión Vamos a ver en el email A ver que nos llega Bueno pues ahí nos lo han marcado ¿No? Nos han pedido que bueno Que si marcamos un objetivo De decimoquinta posición Nos dan 2250 Y fijo 6000 Cada gran premio Que creo que es una barbaridad ¿No? En el calendario Tenemos ya pues Otro gran premio por delante Iríamos a Cataluña Que recién lo hemos corrido En Fórmula 1 Así que familia Yo me despido ya por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos No cuesta nada Y da muchísimo Que el canal Siga creciendo Porque es como digo Totalmente gratis Ese like Y cualquier idea Constructiva bien recibida Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima gente